Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Wilson y le voy a contar hoy algo distinto. La idea es, mientras está la previa de fondo, hablar un poco y repasar cómo se van a vivir estas cosas particulares que pasan en el fútbol argentino, ¿no? El tema de que se jueguen cinco minutos un partido que se suspendió y que encima defina ni más ni menos un ascenso, ¿no? Estamos hablando, por ahí para el que no es de Argentina, de Deportivo Riestra contra Comunicaciones. El partido se suspendió cuando faltaban cinco minutos, la verdad que generó mucha polémica, algunos decían que no tenía que consignuarse, otros que sí. Lo cierto es que hoy Riestra está ganando por un gol de diferencia, tiene cinco minutos Comunicaciones para tratar de empatar la serie y llevarlo a los penales. Riestra lo va a querer liquidar seguramente, algunos dicen que lo va a querer aguantar. Bueno, realmente muchísimas cosas pueden llegar a pasar y si bien yo no soy hincha de ninguno de los dos equipos, en esta estoy más con Comunicaciones porque me da la sensación de que hoy pueden quedar inclusive afuera o Riestra ante la necesidad de Comunicaciones pueda hasta perder por algún gol, pero sin duda que lo que se cometió el otro día fue una injusticia porque no poder terminar el partido para sacar una picardía o sacar una viveza, la verdad yo no lo comparto para nada, los partidos se van en la cancha. Y con el Wilson original, este que nos está acompañando acá y que seguramente nos va a hacer el aguante y es otro de los hinchas del cartero que tenemos, hoy voy a hinchar un poquito por Comunicaciones, así que vamos a ver el partido, va a estar arrancando en muy poquito, creo que 10 minutos nada más y después vamos a hacer un resumen a ver cómo le va, ganará Riestra, ganará Comunicaciones y vamos a vivirlo casi como hincha. A ver, quedate con nosotros, dale. Bueno, ahí sale Riestra a la cancha, dice que van a poner 5 defensores, 3 delanteros, un par de volantes, ahí se viene Comunicaciones, se viene a la cancha el equipo que tiene ilusión, el equipo que creo yo, dos tercios del mundo futbolero argentino lo acompaña, algunos estarán de acuerdo con Riestra, otros les será indiferente, pero muchos han tomado este tipo de comunicaciones como una ilusión, esto que tienen en 5 minutos, tratar de empatar para ir a los penales para ascender. Bueno, se viene el partido, en esta lo digo, perdón Riestra, vamos Comu. Bueno, se viene la primera, a 20 segundos se viene el pelotazo, a ver qué pasa. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Increíble! 30 segundos, mirá lo que pasó. ¡Increíble el partido, lo que estamos viendo! Son 5 minutos tremendos, a ver qué pasa. La meten. Falta, ¿eh? No la cobra. Saca Riestra. Termina el primer tiempo. Bueno, cambian de lado y arrancan enseguida, ahí está la género del árbitro. bueno, se viene el segundo tiempo fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores para salir corriendo y los de resta que van a ir a presionar sin duda 1, 2 van a ir a presionar porque se sabe que que esta jugada es preparada bueno, no salió la jugada la jugada de la que se habló todo el día y el resta lo puede liquidar queda un minuto y pico la metieron se termina la mete al área el arquero con los puños, se termina no pasa nada piden penal final del partido señores, ascendió Riestra piden penal un partido que inclusive se define de una manera increíble bueno gente, terminó el partido muy tímido el festejo de los amigos de Riestra los amigos es una manera de decir la verdad que no pasó mucho quería mostrar esta historia porque es realmente muy particular se habló un montón y me parecía que estaba bueno contarlo y ver como uno lo iba a vivir no es nada 5 minutos un par de chances y nada más lo que se ve en pantalla es muy bueno el respeto de los muchachos de comunicaciones para con los de Riestra que acaba de conseguir el ascenso pero que igual va a tener una sanción dura económica va a jugar 10 partidos fuera de su casa como local la próxima temporada va a perder 20 puntos en la B nacional ya va a arrancar con menos 20 pero nada me parece que se se manchó el nombre de la institución y eso va a ser difícil de levantar y lo de comunicaciones es digno en la previa con las palabras en el durante el desarrollo del partido y ni hablar en el post aplaudiendo al rival que terminó quedándose con el título así que bueno con este vlog este resumen nos vamos gracias por haber estado gracias por habernos acompañado suscribirse al canal darle like al video y no olviden seguirnos en las redes sociales o en Twitter más que nada en arroba wilsonfc1986 gracias de verdad hasta la próxima con más aquí en el canal nos vemos chau chau